¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No habrá patear para todos! ¡No habrá para ninguno! ¡Ahora de mil novecientos, cincuenta y nueve corregas! ¡La patea no se estudianta en la believedión! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! La emoción que vi era de la fila latina ¡Ay, ay, 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 ay! Tenemos actividades a realizar aquí en el municipio Tenemos con las casas maternas, sistema penitenciario con las privadas de libertad Tenemos esta caminata Y de igual manera estas caminatas las tenemos en todos los municipios Bueno, que sigamos adelante, juntas siempre hacia adelante En homenaje a todas las mujeres que han dado su vida por esta patria A las mujeres héroes, a las mujeres que día a día estamos luchando por el bienestar de nuestra familia Por sacar adelante a los hijos, a la mujer campesina, a la mujer obrera, a la maestra, a la madre de casa Todas, entonces hoy arrancamos en esta marcha donde saludamos con amor, cariño a toda la mujer costeña